Javier, ¿por qué cada vez que llueve se inunda de esta manera Valeria del Mar? Bueno, lo cierto es que todas las obras que se hicieron de veredas han modificado los escurrimientos de la zona. Por supuesto que todo lo que es pavimento hace que la velocidad de escurrimiento sea mucho mayor que cuando se trata de piso de tierra o suelo-arena, como son las calles que no son pavimentadas. Así que ahora estamos, digamos, justo acá hay un sumidero que es el que recolecta todo el agua de la rotonda que va a ser modificado porque, digamos, quedó más angosto de lo que era antes y por lo tanto retrasa el escurrimiento del agua. Y paralelamente estamos limpiando y haciendo mantenimiento intensivo a todas las cañerías que llevan todo el agua de este sector, más el de Jorge, que es la 100 metros de acá, que lo llevan a los dos drenes que están contra el mar. O sea, toda esta agua va por gravedad, no por bombeo, a un dren muy grande que está contra el mediano costero. Así que eso, en principio, podría hacer que el caño ese también esté resultando insuficiente para los picos de lluvia que estamos teniendo y, bueno, estamos en eso, justamente, evaluando cómo se comporta ahora todo el sistema de escurrimiento pluvial. ¿Todo esto sucede luego de esta modificación de esta obra que se hizo en Espora y Azopardo? En realidad, esto siempre, digamos, no es que se modificó la cuenca, la cuenca de aporte es la misma. Lo que pasa es que la modificación, el hecho de que haya más superficie impermeabilizada hace que el agua escurra más rápidamente hacia los puntos, hacia los sumideros, por lo tanto, exige más a todo el sistema de desagües pluviales. Son todas obras que, bueno, hay que complementarias a la obra grande, que es la que se hizo de Bredas y, bueno, hay que ir encarándola. ¿La idea es encarar esta obra a corto plazo? Sí, sí, por supuesto. Ayer hicimos una recorrida con el ingeniero hidráulico que está a cargo de esto, relevando, así que ya estamos preparando la documentación para ir ejecutando las obras. Gracias. 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 Gracias.